Hola, ya lo sabéis, cuando trabajamos con metal y queremos conseguir un acabado más fino, debemos utilizar discos de láminas en lugar de los tradicionales discos de desbaste. Hoy queremos hablaros de los discos de láminas mixtos y de las ventajas que aportan frente a los discos de láminas convencionales del mercado. Se trata de un disco de láminas mixto con soporte de fibra compuesto de láminas de abrasivo cerámico en color rojo y de circonio en color azul, que proporciona mayor rendimiento, menor desgaste y mayor durabilidad que los discos de láminas convencionales. ¿Qué ventaja tienen los discos de láminas mixtos? Por ejemplo, si utilizamos un disco mixto 40 cerámico y 60 circonio, conseguiremos el mismo resultado que un disco para un acabado de 60 de circonio, pero con un poder de abrasión de un disco 40 cerámico. Es decir, podremos realizar el trabajo de abrasión y acabado con un solo disco de láminas mixto, en lugar de tener que utilizar dos discos de láminas convencionales. Además, el grano cerámico es de gran rendimiento, no contamina y no recalienta las piezas. ¿Cómo debemos utilizar los discos de láminas mixtos? Para trabajar con las láminas de circonio, solo tendremos que aplicar la presión adecuada para la eliminación de rebabas, cordones de soldadura o rectificación de piezas, y siempre dependerá de la sección del material a tratar. ¿Dónde podemos utilizar los discos de desbaste para metal? Son perfectos para desbastes, rectificaciones, rebajes, amolados, biselados y eliminación de cordones en aceros, aceros inoxidables y metales ferrosos. Con la calidad y garantía de Blinker.